En el municipio de Victoria, Guanajuato, en una de sus comunidades rurales, se dio un enfrentamiento, una disputa por tierras, por el paso por unas tierras, si bien entiendo, donde una persona actuando arbitrariamente se identifica como cacique, una gente que ejerce poder, que tiene algún ascendiente sobre las autoridades, fue enfrentado por un grupo de campesinos, les disparó, dos de ellos han muerto, uno el día de ayer, otro murió después de ser hospitalizado, el propio agresor está herido porque recibió un golpe en la cabeza, pero esta situación también parece responsabilidad de la administración municipal, del alcalde. Vamos a hablar con Ernesto Méndez, desde ayer está pendiente de esta información y ha estado actualizándola en la página de Zona Franca. Ernesto, a ver, no sé si fue preciso en lo que dije, pero tú tienes mejor el detalle. Buenas tardes, ¿nos platicas? Buenas tardes, Arnoldo, los días de todo el auditorio. Mira, señor Arnoldo, te comento la historia. El día de ayer, domingo, cerca de las seis de la mañana, un grupo de campesinos se enfrentó por la lucha de tierras en la comunidad de La Calera, en el Museo de Victoria. Son integrantes de una misma familia que por años han luchado por un paso que un señor de nombre Manuel Loyola lo cerró. Era un camino vecinal. Pusieron varias denuncias. De hecho, Zona Franca hizo algún reportaje al respecto de cómo hace años que luchaban por este paso vecinal. Sin embargo, las autoridades nunca atendieron el tema. Incluso el alcalde Héctor Montes acudió a dialogar con los padres de Manuel Montoya, don Benjamín Loyola, doña Consuelo, hombres de allá de avanzada, y les prometió que iba a gestionar, que se abría el paso. Y quien lo cerró fue, es hijo incluso de esos señores. Sin embargo, nunca hicieron legalmente nada a las autoridades y dejaron que todo avanzara. Atargaron a la situación que la señora Consuelo no puede andar y para sacar al médico la tenían que subir a una carretilla y llevarla entre el monte para poderla sacar al médico. Todo esto fue, de alguna manera, caldeando los ánimos entre los habitantes de la comunidad de La Calera. ¿Cómo se llama este presunto cacique que estaría impidiendo el paso? Manuel Loyola, Arnoldo. Manuel Loyola. Es el segundo fallecido. ¿A él muere también ya? Él ya murió. O sea, ¿el agresor y un agredido habrían muerto? Sí, así es, Arnoldo. Entonces, el día de ayer, ya cansados de tanto, vaya, de las razones de las autoridades y también del presunto agresor, de que no les prometía el paso, acuden a tratar de abrir la puerta, que estaba cerrada con un candado. Sin embargo, ahí se encuentran, vaya, ambos... Digamos, es una servidumbre de paso. Exactamente, es una servidumbre de paso. Que le impide el acceso a esta familia ya de edad avanzada. Ajá, y bueno, se comienzan a caldear los ánimos y en eso, en ese rato, pues, se dice que el señor Manuel saca un arma y le dispara a Camilo N., de 22 años de edad, a quien le dispara en la cabeza. O sea, él sería incluso su sobrino. O sea, son familiares. Son familiares. Al mismo tiempo, lesionan un brazo a unos hermanos de nombre Benjamín. O sea, la persona que impide el paso es familiar, pues, de quienes en este caso se asumen como víctimas. Exactamente, son todos familiares. Y, posteriormente, agreden a otra persona de nombre Mauro, hermano también de don Manuel Loyola, también con una guaparra. Y los demás compañeros, vaya, de estas víctimas, al ver la agresión, se dice que responden y es que lastiman con algún objeto en la cabeza. Don Manuel, quien también cae herido. Razón por la cual fue trasladado al hospital de Estrada José Iturbide. Este, los cinco lesionados. Ahí fallece Camilo, quien había resultado con una lesión de arma de fuego en la cabeza. Y, posteriormente, fallece también don Manuel Loyola. Se anuncia que murió por un coma diabético. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. Pero también se sabe que él había sido, bueno, resultado lesionado en el enfrentamiento. Alguien había recibido un golpe en la cabeza con una pala, se había dicho originalmente, pero tú lo relatas en tu crónica. Sí, es lo que usted dice que fue con una pala que le pegaron en la cabeza para poderse defender de, vaya, al igual que él trae el arma de fuego. Todo esto, bueno, no ha sido ni asegurado, ni confirmado, ni inventado por las autoridades, pero es lo que ha trascendido de manera extraoficial. Haciendo un poquito de contexto, Arnoldo, este es un pleito de muchos años. Fue una organización que se llama Sopral, que fue la que vendió las piznagas gigantes, como recordaremos que en Zona Franca lo publicamos. Sí, así es. En el momento. Bueno, violando incluso ordenamientos ambientales, ¿no? Exactamente, ellos son, digamos que Manuel Loyola es parte, tiene parte de ese grupo, y por el otro lado son los que denominan guardianes de los cerros, ¿no? Quien protegen las piznagas, quien luchaban por la servidumbre de paso. Y, bueno, esa es la tesitura, es lo que está pasando en Victoria. ¿Ese es el trasfondo de este conflicto? ¿Mande? ¿Este es el trasfondo de este conflicto? Es el trasfondo del conflicto, Arnoldo. La defensa de la tierra, la lucha por... ¿Persiste este asunto de que estén comercializando las piznagas? No te escuché, Arnoldo. ¿Persiste esta situación de que estuvieran extrayendo piznagas para comercializarlas? En este momento ya no, Arnoldo. Pero incluso los guardianes del cerro que le llaman, denunciaron que el mismo Manuel Loyola habría derribado viznagas y que ha sido parte del grupo de personas que autorizó la venta y extracción de estas, Arnoldo. Oye, Ernesto, ¿hay abierta ya averiguación por las dos muertes? ¿El carpeta de investigación, como se llama ahora? Dice que sí, Arnoldo. El MP no ha emitido ningún comunicado en la Procuraduría de Justicia. Se ha tratado de deslocalizar al alcalde y tampoco han querido... ¿La responsabilidad que se le atribuye al presidente municipal sería por no haber intervenido a tiempo para frenar esta situación conflictiva? Sí, están acusando de delito de omisión por comisión. Negligencia. Al no haber hecho nada para solucionar el problema agrario, que ahí permanece, que ahí existe, están convocando los guardianes del cerro a una manifestación y se podrán darse el día de mañana o el día jueves o el día de mañana, martes o miércoles, frente al Palacio Municipal. Están llevando a cabo asambleas entre los campesinos agremiados o guardianes del cerro para tomar las acciones necesarias. Hay una situación de tensión, de conflictividad. Ernesto. ¿Vande? Permanece, persiste una situación de tensión. Sí, Arnoldo, están los ánimos ahí muy caldeados, están muy tensas. ¿Y Héctor Montes, presidente municipal panista, no se ha presentado o no ha enviado personas a tratar de establecer ahí algún tipo de diálogo? No, Arnoldo, el alcalde Héctor Teodoro Montes no ha hecho nada. Este, incluso lo exhiben en redes sociales donde él se reunió con los viejitos, con don Moisés Loyola y con doña Consuelo, hace tiempo, y les prometió que iba a sacar adelante el problema. Sin embargo, pues nunca hicieron nada. Era esa servidumbre de paso para que ellos pudieran acceder a su vivienda y contar con auxilio, ¿no? Exactamente, Arnoldo. ¿Ha dado declaraciones a los medios, Héctor Montes? No, no ha dado declaraciones, Arnoldo. Se ha distingido todo el tiempo por ocultarse y no dar información. Lo mismo ocurrió cuando, te recordarás, el homicidio de un joven a manos de las fuerzas policíacas. Claro. También evitó cualquier tipo de declaración. Bueno, a ver si lo logras localizar, Ernesto, para saber qué sigue ahí y cómo va a intervenir la autoridad municipal. Héctor Montes, creo que es de los que se quieren reelegir. Sí, es uno de los allegados al grupo de Diego Sinue y el Juan Miguel Márquez. Su hermana estaba peleando también por ser la candidata, Berenice Montes. Entonces, digamos, que él busca reelegir, y si no es su defecto, pues sería su hermana. Creo que ya definieron que es mujer en la zona, ¿verdad? El Paz no envió puras mujeres en la Sierra Gorda. Sí, al parecer que sí, vaya, sería Berenice Montes. Será la hermana del alcalde, vaya. Ernesto, ¿algo que agregar? No, Ernesto, que estaremos al pendiente de esta situación para cualquier cosa que acontezca. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.